Hola amigos. Os vengo con otro chat de inteligencia artificial. En este caso es el mejor que he visto hasta la fecha. Tiene chats combinado con Google. Presume de tener el texto más creíble. Si lo quiere utilizar sin los datos de Google, puede desactivar el interruptor. Puede elegir que la inteligencia artificial le responda con respuestas cortas de alrededor de 100 palabras o que le responda más largo con hasta 500 palabras. Vamos a ver con un ejemplo. Probaremos con algo que acaba de suceder. Le preguntaré quién ha ganado la última carrera de Fórmula 1. Bueno, pues este chat es llamado chatín. Como vimos en el ejemplo, además de incluir los mejores resultados de Google, también cita las referencias de las respuestas. Dejaré el enlace en la descripción del video. En cuanto al coste. El plan gratis le deja escribir tres mensajes al día. En la propia web que le dejaré tendrá más información sobre los planes de pago. Mi misión era hacerle saber esta alternativa. Muchas gracias por su atención.